Hola, soy Kelly Granados de La Mejor 99.3 y estoy aquí en el Disney's California Adventure. Es la apertura de la nueva atracción Little Mermaid Earl's Undersea Adventure. ¿Se acuerdan de La Sirenita? Bueno, si no se acuerdan, déjenme ayudarlos un poquito, ¿sale? Pues miren, recordarán este pequeño personaje que siempre estaba en ayuda de La Sirenita. No podía faltar, ¿se acuerdan de este personaje? Bueno, pues todos están dentro de esta atracción. ¿Qué no podía faltar? Es el mejor amigo de La Sirenita, como siempre, ¿verdad? Pero en todos los cuentos existe una bruja malvada. Sí, ella es Úrsula, pero también no puede faltar en la felicidad de todos los papás para siempre terminar en un excelente final, como lo hizo La Sirenita. ¿Entendieron todo esto? Si no, sigan viendo para un vistazo dentro de la atracción de La Sirenita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!